¡Hola a todos! Se veis un nuevo vídeo más y esta vez os traigo ultra información sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya sabéis que hace nada se ha desvelado, bueno la semana pasada se desveló un trailer en el que nos mostraba ultra información, mejor dicho, de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Hace, pues eso, la semana pasada se nos mostró, por así decir, un nuevo trailer de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna en donde se nos desvelaron muchísimas cosas. Os cuento un poquito, se nos ha mostrado un impresionante trailer, por así decirlo, japonés, para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, donde mostraba una gran cantidad de cosas nuevas, como he dicho, estaba en japonés. Y por así decirlo, pues se nos ha llegado ya una gran cantidad de ultra información. Lo primero es que lo que veíamos comentando ya hace tiempo se confirma, viajaremos a través de Ultra Umbrales. Esta nueva función nos permite viajar a través de Alola a cada uno de los hábitats de los ultraentes, como Niliego o Budwole, etc. Hay muchos más, ¿no? Tendremos una nueva localización, un lugar al cual Necrozma, por así decirlo, le quitó la luz. Es decir, Ultrópolis, como estáis viendo. También se nos ha desvelado ya, por así decirlo, como el equipo maligno, ¿no? Por así decirlo, es decir, una nueva unidad que se dedica a estudiar el fenómeno de Ultrópolis y los fenómenos de los Ultra Umbrales. Parece que ya sabéis que los del Paraíso Aether, los de Sagan, los del Paraíso Aether, pues van a tener un poquito de competencia, ¿no? Dos equipos rivales. También se nos ha desvelado otro ultraente, como estáis viendo, es viscoso. Y este pequeño puede ser una gran cantidad inmunerable de problemas. Este tipo de venero, como estáis viendo, podría suponer que venga de un nuevo Ultra Umbral. O quizás pueda residir en la nueva ciudad y se nos ha abierto ahora con esto de Necrozma, Ultrópolis. Por supuesto, también como ya sabéis en un trailer anterior, se nos desvelaron otros dos ultraentes más. Ya sabéis, el UE explosivo y el UE bloques. Como ya sabéis, uno, el explosivo es de fantasma y fuego, mientras que el de bloques es de roca y acero. Así que lo más seguro también es de suponer que ellos también, por así decirlo, lleguen a causar un número grande de desastres potenciales en Alola. El movimiento clave del ultraente explosivo es cabeza explosiva. Y os puedo decir que es un ataque potente, pero que se puede suponer que también le hará daño para él. Lo que por supuesto se hará daño también a sí mismo, ¿no? Porque como os he dicho, es explosivo, ¿no? Es decir, lo que toca más a él también le va a afectar. Entonces, en ese nuevo trailer se nos ha desvelado, pues eso, como habéis visto, que si podemos, habéis visto las imágenes que os acabo de enseñar y su lugar, habéis visto el trailer, podemos montar en los Pokémon legendarios, es decir, Solgaleo y Lunala, podremos montar en ellos. Igual que podíamos montar en el Mega Rayquaza para pasar lo que fuera, pues va a ser lo mismo poder montar en estos dos legendarios, lo más seguro que sea para salvar a Lola de Necrozma, seguro, y que tengamos que viajar, pues a través de algún ultraportal, para, bueno, ultraumbral, perdón, para intentar, pues, ir a esa Ultrópolis, a ver qué ha pasado con Necrozma, o realmente, cómo, qué es lo que puede pasar, ¿no? Igual que se ha desvelado el nuevo ultraente de Viscoso, que lo más seguro que tengamos que ir a través de un ultraumbral, como he dicho antes, para intentar conseguirle. Y, por supuesto, pues, también, aparte de esas cosas, un nuevo ultraente, que podemos montar en los Pokémon legendarios, como habéis visto, la nueva ciudad, cositas relacionadas con Necrozma, pues también a ver una nueva, un nuevo equipo villano, por así decirlo, también en Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Solgale, es decir, ya tenemos dos. Y no os puedo comentar nada más, solo ha habido este pequeño trailer, porque realmente nos ha traído mucha información, y, bueno, una cosita más curiosa, porque voy a dejar que la descubráis vosotros mismos viendo el trailer, os lo dejo en la cajita de descripción en el trailer, porque no le puedo poner, señores, es que salta el copyright, entonces, para que no salte y no os perdáis ninguna noticia, os lo dejo en la cajita de descripción y lo veáis completamente en japonés. Está súper chulo el trailer, nos muestra muchas cosas, pero esto es lo más importante, lo demás os lo dejo a vosotros que lo investiguéis, que seguro que tenéis unas ganas increíbles no de saberlo, así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña, bueno, esta ultra información de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, ya que sabemos que podemos montar en los legendarios, se ha desvelado una nueva ciudad, un nuevo equipo maligno, por así decirlo, un nuevo ultraente, pues qué mejor manera, ¿no?, que seguir viendo a ver que nos desvelan hasta el 17 de noviembre, que está a puntito y nada menos nos queda para que salga este pedazo de juego. Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado, no olvidéis ver el trailer que hay alguna cosita curiosa más, pero no os quiero comentar para que lo veáis, así que nada más, espero que os haya gustado, seguid disfrutando de Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol, hasta que llegue el de Nintendo Switch, el juego de Pokémon, y nada más, gracias a todos por el vídeo, que sigáis disfrutando y divirtiéndoos, y nos vemos a los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!